Salvo que sea por el ruido que tenemos ahora, que es este ruido que estamos ahora mismo escuchando del señor que está cegando aquí el césped, esta zona de Oviedo suele ser una zona que tiene una urbanización que consigue retirarse de todo el jaleo del día a día de un pueblo, más bien de una ciudad como Oviedo, y que es la capital del Principado, capital aquí de la provincia, y que te den la sensación de vivir en una zona más apartada, como vivir al lado del campo. Eso es lo que ocurre aquí en esta urbanización de la calle La Estrecha, en Oviedo. Estamos a nada de distancia del UCA, o sea, si a lo mejor necesitas una vivienda para venir aquí y estar muy cerquita a tu trabajo porque eres sanitario y tienes que trabajar en el mayor hospital de toda Asturias, pues esta es una zona inmejorable. Primero por la cuestión de precios. Luego, ¿por qué tenemos? Uno, cercanía al UCA, estamos al lado del hospital más importante de toda Asturias. Luego de aquí, si voy a hacer la compra, enfrente al UCA casi, tenemos ahí, por ejemplo, un Carrefour, estamos también al lado de lo que sería la estación de autobuses y de trenes, o sea, estamos muy cerquita a todo lo que concierne movilidad y servicios. Y luego estamos a nada de distancia de Gijón, por ejemplo, para ir a disfrutar a lo mejor por verano, o mismamente, si yo a lo mejor quiero ir a la zona del oriente, por ejemplo, a Llanes, no está lejos, y si a lo mejor vengo desde Madrid, pues tampoco, porque eso también tiene precio suficiente como para ser una segunda residencia en la capital de la Terrina. O sea, estamos hablando de que aquí, en Oviedo, oportunidades como esta suelen ser pocas porque los precios suelen partir de números más elevados. Tres habitaciones, un baño, salón amplio, cocina amplia, todo eso lo tiene nuestra propiedad, que además es un bajo, pero con altura. Si nos damos cuenta, tenemos bastante altura. Mira la altura de las primeras ventanas y estamos elevados del suelo. Hay una recámara abajo, con lo cual, humedad cero. Orientación buena, estamos hablando de tener orientación a noroeste, con lo cual, mira, yo sinceramente, salvo lo que es el jaleo, mira, ahora paro el señor, me callo yo un momento, y tenemos tranquilidad, ¿no? O sea, estamos en una zona tranquila. Tenemos aquí, controlada por nuestra ventana, zona para los niños. Tenemos zona para aparcar los coches, que solo son para los coches de la urbanización. O sea, como un garaje para todos. Nosotros tenemos posibilidad de estar con la sensación de vivir en un prao tranquilo, o sea, en una zona que tiene praos alrededor, siendo ciudad. Yo creo que es muy buena oportunidad, sobre todo porque parte del precio bueno y con los metros que tiene y la distribución, que es una distribución bastante maja, bastante buena, yo creo que será el acierto de tu vida comprar esto para venir tanto a disfrutar de Oviedo como para vivir aquí, o simplemente por inversión, porque la rentabilidad de alquiler de un piso como este, como este, es bastante alta. ¿Lo dudas? Pues te lo voy a enseñar ahora. Ven conmigo. Uno de los aspectos interesantes de tener pisos en este entorno es la cuestión de la disponibilidad. Los inmuebles entran y salen, o sea, se ventilan muy pronto. Y esta clase de pisos es una clase de pisos que suele ser para multipropósitos, es decir, donde estamos aquí ubicados, en esta zona de la corredoria, aquí al lado del Prado de la Vega, o sea, la calle estrecha donde estamos ahora, es un entorno donde hay gente que alquila por temporadas, gente que a lo mejor trabaja aquí en el UCA, o gente que muchas veces viene por aquí y alquila por larga distancia, o que incluso quiere comprar y no encuentra muchas opciones, porque sí, hay pisos en venta, pero los números, los precios de salida es lo que muchas veces acaba por fastidiar un poco la situación. Este piso es uno que nosotros nos hemos empeñado en venir a verlo por la cuestión del precio de salida. Ya hemos vendido por aquí más caros y en momentos incluso de menos demanda como la que tenemos ahora. Vamos a dar la luz aquí una vez más, Vané, y vamos a ir pasando entonces a conocer. Tenemos ascensor, no nos afecta para nada, estamos en una planta baja, pero vamos a enseñar un poco la altura. Es una planta baja, pero no estamos tocando el suelo, mira dónde estamos. O sea, es una planta baja, pero que tiene su altura, con lo cual no estoy tocando el suelo y nadie puede decirme que es más frío porque estamos sobre terreno. No es así. Tenemos aquí, vamos, una recámara, digamos, importante. Estamos elevados. Humedad, cero. Eso es súper importante también porque es un piso de entidad financiera, por eso tenemos la puerta de seguridad. ¿Tienes que explicarlo? Eso es. ¿Tienes que la gente lo quita? Que no se queda, luego la puerta la gente lo quita. O sea, ellos cuando venden quitan la puerta. Es carísima como para mantener en todos los pisos regaladas esas puertas. Venga, vamos a pasar entonces. Entonces, todos esos inmuebles tienen esos aseguramientos. Entonces, no es que porque tenga sistemas de seguridad, alarmas, etcétera, que es porque la zona es mala. No, no es zona mala ni mucho menos. Simplemente es una cuestión de asegurar de que no pase nada. Ya sabemos lo que pasa por toda España. Estudios mucho menos, pero oye, mira, podría pasar. ¿Pasamos tú entonces? Ya que hablamos de pasar tanto. Bueno, salón. Empezamos entonces aquí por el salón, Vale. ¿Qué es lo que pasa? Creo que es de los mejores salones que hemos tenido en los pisos aquí de esta zona. Hemos visto muchos salones por ahí, pero este me gusta a mí particularmente, y no hablo de gustos personales muchas veces para no exponer a veces mi propia opinión personal, sino una cuestión más comercial. Pero a mí me gusta porque me gusta el salón como con más anchura, un salón que sea más cuadrado, porque puedo jugar con los espacios. Mira, es que yo, si yo aquí tengo que venir a hacer las reformillas básicas que hay que hacer, son básicas en el sentido de, ya que voy a dar de alta la luz, pero a lo mejor aprovechar y cambiar un poco lo que sería la distribución de lo que es enchufa y tal, y con eso, pues facilitar un poco el emplazamiento de mis muebles. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué es lo que vemos por aquí? Aquí tenemos todo ese espacio, que es esta pared, que es la pared que está con estos enchufes, considerando aquí tener la tele. Bueno, si yo a lo mejor quiero tener lo que sería de este lado la tele, y más donde la luz, una mesa para comedor y tal, en el momento que voy a hacer obra ahora, puedo cambiar. ¿Qué clase de obra? Pues hay que dar de alta la luz otra vez, la eléctrica. Yo así, a la simple vista, podría ya arriesgarme a decir, que a lo mejor cuando vayamos a dar de alta la luz aquí, me van a pedir algunos cambios. Se ve bastante bien el tema de la separación del cuadro de la luz. Hay circuitos separados ahí, que ya me dan una referencia de que eso no estaría mal, pero podría haberse que cambiar. Eso es importante porque es una circunstancia que tenemos, de la que antes de nada, antes de que cierres la operación, que vengas a ver. Eso es importante, a saber... Sí, ¿por qué no? Venga, está muy bien, vamos a enseñar eso. Mira, aquí tenemos nuestra instalación. O sea, el cuadro es uno de esos cuadros que tiene bastante espacio para poner otros automáticos, otros circuitos ahí. Está separado ahora mismo, está identificado, pero, a ver, que a lo mejor el cuadro te valga, perfecto, pero a la hora de dar la alta de la luz, igual te piden alguna modificación más. Por ejemplo, muchas veces, lo que es el cableado, el cableado a veces está ya fuera de normativa y hay que cambiar. O lo que son, a lo mejor, las cajas de paso, esas derivaciones que hay del sistema eléctrico. Eso es algo que el electricista tiene que venir y mirarlo. No suele hacer hincapié en esas cosas, ¿vale? Pero mucha gente nos pregunta, entonces más vale que al comienzo del vídeo la gente sepa claramente que voy a tener que dar de alta la luz, el piso lleva con la luz de alta de baja hace tiempo, y a lo mejor hay que hacer esas cosas, ¿vale? Bueno, nuestro salón tiene una característica de tener una terracita propia. Bien, esta terracita, vamos a enseñarla aquí un momento, es una terraza, mira, tenemos ahí la puerta, de hecho, que ellos te la ponen después. Pero bueno, esta terracita tiene una característica que es la siguiente. De un lado, la ventana exterior es una ventana que tiene una, lo que sería una carpintería metálica. Es de correr, son puertas correderas, y son de esas ventanas correderas. ¿No pudiste, Vanell? Que está un poco atascado. Nada, tampoco pasa nada. Mira, a lo que voy es corredera. Tenemos un espacio en el medio, y luego la ventana de la habitación, que sería esta de aquí, que es una ventana de madera. Monocristal, o sea, solo tengo un cristal ahí, es una ventana normal, sencilla, normal y corriente, así como toda la carpintería de la casa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que tengo, por lo menos, el efecto que tengo con una ventana de doble cristal, digamos, un cristal, muchas veces, un gas rarefecto, como el argón, y otro cristal aquí, hay otros que son más antiguos, que no tienen este tema del gas, simplemente la separación. Bueno, tenemos aquí un aislamiento, el calor por sí mismo, lo que es el aire por sí mismo, no es un buen conductor de temperatura, de calor, con lo cual, simplemente por tener aire o tener otro tipo de gas, más rarefecto, como es el caso de Dargón, que además es un gas muy noble, ¿no? Ya en la propia tabla periódica, así lo clasifican, ya sabemos que vamos a tener un mejor aislamiento. Si estuviéramos solamente con esta ventana, hombre, desde luego, se va a notar, como no, pero tener esto, ayuda un poco para ir tirando, en una primera temporada, si compro el piso, para decidir después si quiero cambiar ventanas todas, o una u otra, una u otra, por ejemplo, como esta, que es la del salón, que es la que, esta circunstancia que acabo de comentar, no se aplicaría, se aplicaría a la habitación que está aquí contigua, pero no al salón, porque de frente ya tengo el exterior, ¿vale? Hablando del exterior, vale, mira, rampa para accesibilidad, zona verde, todo más interior, todo más, como más privativo, mira, me callo un momento, para los niños está súper bien, además si tienes niños, los controlas desde aquí, jardín, no entran coches, y sí que puedo aparcar el coche detrás de mi piso, de hecho lo vamos a enseñar después, entonces, son ventajas interesantes, frente a todo eso, Rodri, pero la calle estrecha, ah, ha sido calo tú, venga, que ya echaba de menos, echaba de menos que alguien me pagase una copa, bien, pues, un Rivera, que hace mucho que no lo tomo, venga, pues entonces, vamos allá, a ver, que queda mucho piso todavía, es verdad que del otro lado vamos a ver dónde se puede aparcar el coche, pero bueno, en un principio, hay una situación bastante buena aquí, y eso es algo que es relevante, que yo tengo zonas que son muy privativas, y lo que yo iba a comentar es que, mucha gente dice, ¿qué está? ¿dónde está la planta esta de EDP, de HC Energía? Sí, del otro lado de la calle, de la avenida principal, de la calle estrecha, del otro lado hay una planta allí, pero estamos retirados hacia adentro muchos metros, Rodri, los campos eléctricos, mira, hacemos una cosa, que yo hoy no he traído nuestro medidor de campos electromagnéticos, cuando vengas a visitar, se lo traigo, y lo valoramos juntos, ¿te parece? Venga, pues perfecto, pasamos, Mané, ¿qué vamos a la habitación primero entonces? Vale, ya vamos haciendo entonces todo este recurrido por nuestro lado derecho, contigo a la ventana, o sea, la pared más bien, del salón, donde esta ventana, vemos la terracita que veíamos desde el salón, entonces por aquí, eso es, por aquí ya nos hacemos una idea de esa circunstancia que yo comentaba, de que estamos con una ventana aquí ayudándonos con la calefacción, los radiadores son antiguos, pero la calefacción es de gaseudad, aunque sean antiguos, bueno, esta habitación es una habitación que yo puedo perfectamente poner en la cama de matrimonio, es pequeña, las tres habitaciones no son muy grandes, pero esta sería la mediana, digamos, tenemos una armada empotrada, con lo cual tengo bastante espacio para trabajar sobre la marcha con cualquiera de los espacios, o sea, posicionar tal y como está aquí la cama, o cambiar eso para allá, eso ya un poco a mi aire, o poner una cama en nido, que también, eso ya un poco como voy a, según vaya yo, dar el uso a esta habitación, a lo que voy es que, es buena, es una habitación, mira, está bastante bien, ¿no?, de amplitud, mira, uno más o menos, y medio, un paso y medio para allá, debemos de tener aquí de ancho, sobre unos tres metros de alguna cosa, o sea, unos tres por tres, tres por tres y medio, o sea, vamos entre unos nueve, diez metros cuadrados en esta habitación que es mediana, yo creo que está muy bien, ¿no?, yo lo veo bastante bien también, los armarios, bueno, así como los suelos, son antiguos, son armarios que necesitan, sí o sí, que tú hagas aquí una reparación, digamos, que le eche cariño, que hagas aquí un poco más de trabajo, en el sentido de, pues, valorar la circunstancia, de, reparo las puertas, cambio las puertas, hago, hago a mi aire para dar un poco más del toque este, de que lo hice con mis manos, podría ser, ¿por qué no?, es algo que tú tienes que valorar, ¿vale?, hablamos de valorar, vamos a valorar entonces el baño, venga, pues pasas tú primero, ¿cuál es el handicap de este piso?, para mí, es que ya solo hay un baño, es decir, si a lo mejor, soy una pareja, con un hijo solo, por ejemplo, una hija sola, y que necesito una habitación para despacho, y que nos apoyemos así, que creo que sí, perfecto, pero si somos una vivienda, necesito una vivienda, porque somos una familia más numerosa, que somos, tres, por ejemplo, tres hijos y una pareja, cinco personas, hombre, acoger a todos, se va a acoger, pero claro, ya un baño nos fastidiaría un poco, es decir, si quiero aquí tener un aseo más, habría que prescindir de metros, y los metros están bien aprovechados, pero no es un piso enorme, es un piso que va a rondar sobre, y mira, que no tengo documentación aquí, pero es un piso sobre sus 80 metros cuadrados, en total, para tres habitaciones y un baño, o sea, y construidos además, entonces no es enorme, pero está bien, el baño está bien, el alicatado, ¿no? Sí, es antiguo, pero está bien. La verdad es que sí, se puede pintar, la verdad es que es un baño que está de los 80, bastante ochentero, la verdad. Sí, para mí, no. Es que, mira, en mi casa teníamos este tipo de alicatado, igualito, solo que el nuestro era verde, como no, como no, y la flor era otra, era como una otra flor, pero rosa, en plan, sí, una cosa diferente, pero vamos, que la casa se construyó a finales de los 70, donde yo viví muchos años, 28 años he vivido allí, y era así, el baño fue así toda la vida, o sea, sigue hoy, el 2024, gente que le gusta mantener eso como está, cada uno a su aire, ¿no? Pasamos a la otra habitación, bien, la habitación principal, esa es la habitación, que tiene un armar empotrado más pequeño, pero la habitación es más grande, de hecho, hay espacio suficiente, para poner aquí, por ejemplo, nuestra cama, y donde se puso, Mane, ahora, vamos a cambiar, Mane, pasa tú por aquí, y enseñamos esto, ese espacio de la ventana, a lo mejor tiene aquí un pequeño escritorio, ¿por qué no? A lo mejor para una cocina rápida, tener un ordenador, o no hace falta, no quiere esas cosas en mi casa, pues poner un zapatero, un comodín, alguna cosa que pueda dar servicio, a este hueco, ¿de qué? Una butaca, sí, ¿por qué no? Un sillón, una butaca, también podría ser, un rincón de lectura, mira, la ventana está súper bien para eso, la verdad es que además, tenemos una orientación muy interesante, mira, esta orientación que tenemos ahora, que enseña Mane, es la orientación, no reste, con lo cual, sol de la mañana, Rodri, ¿por qué no lo veo ahora? Porque son exactamente ahora, a ver, que hoy no traigo reloj, pero mira Mane, es que son, a ver, te enseño aquí, son las 12.38, o sea, estamos por la mañana, pero es que, mira la hora, y ahí está Chloe, o sea, en el horario que estamos grabando, tenemos el sol súper alto, con lo cual, no vamos a notar, que por la mañana, nos entra más luz, aquí, porque es un noreste, o sea, el sol, a este siempre, como siempre, de toda la vida, ¿cómo no? Oye, que para los terraplanistas, a lo mejor no, pero no vamos a entrar ahí, en discusiones, pero a este siempre, con lo cual, vamos a tener, una inclinación, de luz entrando, por aquí, y luego al revés, tenemos suroeste, que sería el sol de la tarde, que daría para la otra habitación, y el salón, yo veo, bastante razonable, porque, hay veces en que no se puede tener, un sur puro, entonces, sobre todo cuando es una urbanización, como esta, que es enorme, tiene un montón de bloques, y que hay que aprovechar, todos los espacios, el proyecto de urbanismo, muchas veces, contempla, angulaciones, para evitar el norte, que es lo que la gente, intenta evitar siempre, aquí por lo menos, lo han logrado, y bastante bien, pasamos, venga, vamos allá, llegamos a la segunda habitación, contigo a esta, nuestra derecha, nada más girar, que nos daría, la más pequeña, esa más pequeña, que nos daría, para una cama de soltero, o bien, tener aquí, a lo mejor, un vestidor, porque esto, es un tabique, ¿ves como suena? entonces, podría a lo mejor abrir, si no necesito tantos espacios, o bien, hacer una habitación enorme, o un vestidor tremendo, esta habitación, tiene la protección, de la terraza, sí, sí, hay dos terrazas, una terraza del otro lado, y una por aquí, que ya saldremos por ahí, a través de la cocina, ¿vale? Esta terraza, la misma circunstancia, carpintería exterior, metálica, y luego dentro, nuestra carpintería, que es madera, madera, terracita, que para poner la ropa, lavadora, etcétera, está muy bien, la verdad, eso nos ayuda bastante, a sacar partido del piso, vamos, bastante bien, por eso decía yo, que es un producto interesante, además, si es para alquilar, podemos tener buena rentabilidad, también, si la gente está buscando, y mucha gente está buscando, de hecho, hubo una seguidora, que otro día, me reprochó, ¿eh? y dijo, ostras, es que ni todos somos inversores, ni todos estamos buscando, para alquilar, para explotar comercialmente, a ver, menos mal, que tenemos gente, que por, tener un poco más de protección, en sus ahorros, en lugar de dejarlos en el banco, compra, cosas sólidas, ladrillo, o sea, invierte en cosas que son, factibles, que podemos tocar, y todo eso nos ayudaría, a que esta gente, que es la que invierte, en esa clase de producto, pueda, pues perfectamente, comprar, alquilar eso, a un precio razonable, que la gente pueda pagar, sin ataduras, sin estar aquí, viviéndote por vida, pagando la hipoteca, porque a lo mejor, tú tienes que alquilar, porque vas a trabajar en Oviedo, y igual, mañana estás en Valladolid, o Madrid, o donde sea, entonces, hay para todos, el sol, nace para todos, y hay de todo, y hay para todos, eso está claro, son 39, casi 40 mil, suscriptores a la fecha, 39, creo que estamos, 37, por ahí, he dejado de mirar, porque ya, como que te genera ansiedad, estamos ya próximos, a tener medio, centenar de millar, de personas, o sea, casi 50 mil, estamos muy cerquitas, a eso, además, hoy, estamos como números, como una de las inmobiliarias, de hecho, en Asturias, la que más suscriptores tiene, así que muchísimas gracias, y aquí hay que poner un poco, la tesitura, de que, hay de todo, si en 50 mil suscriptores, casi, 30 y pico que tenemos, que nada más, nada más, llegaremos a 50, a la fecha que estamos, que ahora mismo no lo tenemos, pero bueno, en esos casi 40 mil de ahora, 37, 38, 39, que realmente no me acuerdo, y considerando, los casi 6 millones, bueno, 6 ya, llegamos a 6 millones, de visualizaciones al mes, mira la cantidad de gente, que ve, y no se suscribe, no da un like, nos ayuda muchísimo, tú que nos haces, lo haces, pues nos ayuda bastante, y el que no lo haces, pues oye, mira, no estaría mal, no te cuesta nada, absolutamente, y nos ayuda, a mantenernos motivados, la verdad, pues en esta cantidad de gente, hay de todo, gente que querrá comprar, para vivir, para reformar y revender, para reformar y alquilar, o para a lo mejor, tener ahí, un patrimonio paradito, por si a lo mejor, el día de mañana, necesito, un piso, voy a dejar solo a mi hijo, mi hija, en fin, mis padres van a venir a vivir, cualquier cosa por el estilo, ¿sabes? En fin, de todos modos, si no has dejado el like aún, déjalo, no te cuesta nada, suscríbete al canal, activa las notificaciones, para que te lleguen las novedades, pero espera, ya te lo voy a recordar después, y te lo pongo ahí gráficamente, ¿vale? Venga, pasamos por aquí, ¿vale? Luego llegamos aquí, y vamos a nuestra cocina, voy a cerrar esta puerta, un momentín, y ahí ya tenemos, mira el ruido que hace, la puerta esta de seguridad, bueno, llegamos aquí, a lo que sería nuestra cocina, que es lo que estabas tú mirando antes, la cocina, en el vídeo, y en las fotos, se ve bien, pero tiene detalles, tiene detallitos, por ejemplo, por aquí, en la encimera, son detalles menores, que no cuesta tanto dinero reparar, mira, por ejemplo, lo que es todo esta vuelta, se ve un poco tocado, pasó en la nuestra, pero la nuestra, aquí, y aquí fue, porque el revestimiento de madera, que tenemos aquí, este se levantó, el nuestro fue todo lo contrario, era de estas, que parecen ser madera, pero en realidad, lleva una capa como plástica, toca su rapota, una sartén, ya ves lo que pasa, ¿no? Tenemos una cocina bonita como esta, pero aquí yo creo que es otra cosa, porque esto realmente se toca, y se ve que es madera, vale, no voy a levantar mucho, porque igual, pero se ve que es madera aquí, entonces, ese es uno de los aspectos, que hay que valorar, el piso, cuando se ve en el vídeo y tal, nosotros nos empeñamos mucho, a enseñar, toda la realidad de lo que hay, pero desde luego, si hacemos un vídeo de, falta un tornillo, hay un agujero, no sé qué, es que el vídeo se queda, imposible de asistir, entonces, cuando consertes la visita, te lo enseñamos todo igualmente, para que quede todo muy claro, vale, aquí ya de antemano, también un buen lavado de cara, no estaría mal, y además lavado de cara barato, pintura de azulejos, cambios solo de puertas, es más, este piso, lo que ya se ve, Bane, yo me doy cuenta rápidamente de eso, es que originalmente, debería de tener, este tipo de carpintería, o sea, mira, que hacía juego, la encimera, con lo que son, las frentes de cajón, y lo han cambiado, por otras, si, ves, que hasta la formica es distinta, si, que estaba intentando acordarme, ahora de la formica, que era la palabra que se me fue, ahora cuando hablaba de la encimera, pues mira, hasta la formica es distinta, o sea, en algún momento, compraron placas, es más, cuando veo yo esto, más amarillento, es que esto tiene más antigüedad, y esto, que veo tan blanquecino, blanquecino, es que esto es, más reciente, o sea, voy a un adero de Merlín, compro las puertas a medida, con la chapa, y tengo puertas nuevas, puertas nuevas en mi cocina, bueno, veo que estás muy empeñada de mirar, que te pareció, si, está bien, está bien, si, para un piso que está parado, tener estación exterior, y todo eso, llama la atención, por abajo no lo he visto yo, igual eso está, igual hay un muñeco de grasa aquí, no, si, un poco, si, si, yo eso cambiaría todo, total, no es tan caro, lo que si también haría, sería, una vara de cara, ya que estamos hablando aquí, en mi terracita, por, a lo mejor tener un color más claro, y tener algo más de luz, vale, mira, no está mal, la verdad es que es una terracita, súper chula, una terracita, que me da, para tener aquí, el área de servicio, digamos, mira, por ejemplo, tenemos todo ese espacio, mira la distancia que estamos, entre tú y yo aquí, que tranquilamente aquí, llegamos a unos 6 metros de longitud, con un tendal, tengo 3 aquí, puedo poner incluso más, si hace falta, o sea, zona para atender la ropa, almacenaje, que puedo tenerlo o no, ahora mismo, ese está en el estado que se encuentra, con lo cual, yo tiraría todo, vamos, pintaría eso una vez más de blanco, para aprovechar todo, y todo lo que sea luminosidad, aunque sea un bajo, que no está tan bajo, está más elevado, sigue siendo un bajo, todo siempre ayuda, pero es que mira, la tranquilidad, y luego, tenemos una cosa súper chillona, que es esa nave amarilla, que a mucha gente le va a fastidiar decir, ostras, una nave industrial, para nada, los de Asturias ya van a decir, ostras, Rodri, todos sabemos que eso es una limerca, ya, pero si vienes desde Málaga, ahí no hay, entonces, tenemos ahí, este pedazo de nave, que es un supermercado, con lo cual, hago vida aquí caminando, las distancias aquí, para todo, para hacer vida, es ridícula, la primera, porque tenemos parada del autobús, en frente a la urbanización, si yo quiero el tren, pues hay que hacer un recorrido más, de dos, tres kilómetros, los tres más o menos, y llegamos a la estación de trenes, ahí, de Oviedo, bueno, más allá de esto, estamos ahí, una vez más, estoy reforzando lo que ya se dijo antes, cuando era en la apertura del vídeo, al lado de Luca, al lado del Hospital Universitario Central de Asturias, estamos, al lado de un supermercado, hay farmacias aquí, en este entorno, es decir, todo llano, puede hacer vida caminando, y si quiero aparcar el córido, hacemos un hincapié en ese tema, tenemos esta zona exclusiva, para los coches de la urbanización, y si tienes aquí un hueco, es que aparcas delante de tu casa, o sea, es que no se puede mejorar eso, no se puede pedir más, ahora, eso sí, como siempre digo yo, lo único que se puede pedir más, es que, llegada a esta altura, este momento del vídeo, si no lo has hecho aún, que no se lo hagas, por favor, no te cuesta nada, déjanos un like, suscríbete al canal, y activa las notificaciones, y ya sabes, ¿qué? Pues que YouTube te va a traer toda la novedad, que nosotros traemos al canal, antes muchas veces, que pongamos en los portales de anuncios, no siempre, es así, pero a veces la cosa ya está en el portal, y la gente nos vendió, y acude a nosotros, para ayudar, pero cuando no lo están, ponemos primero en el canal, ¿vale? Y Rodri, y para enterarme antes de aquello, que todavía va a entrar, muy fácil, la membresía de nuestro canal, que estamos anunciando hace tiempo, porque estamos preparando algo, que pueda dar un servicio, pero bastante bueno, una membresía, que te va a permitir, saber antes, incluso que salga en el canal, que es lo que vamos a poner, las circunstancias de negociaciones, los joyos, que tenemos entre manos, que muchas veces, no entran ni siquiera en publicidad, porque se vende, a la cola de clientes que tenemos, y muchos más otros aspectos, cambios de leyes, datos, que son a lo mejor de mercado, para saber un poco más, y tomar una decisión más adecuada, es decir, todo esto, dentro de una membresía, que no te va a costar más, te lo prometo, que un cafetín, es decir, un cafetín, como que nos invites, a ir a tomar un café, para charlar un rato, como pasa muchísimo, será lo mismo, pero virtualmente, y así estaremos, en lives exclusivas, en grupos de WhatsApp exclusivos también, y todo esto, para hablar de esas cosas, y además, dependiendo del nivel de tu membresía, tendremos como una especie de mentoría, yo no soy ningún gurú de internet, ni historias, pero algo que sea una charla, más directa, una cosa más exclusiva, para que tú, dependiendo del nivel de la membresía, puedas acceder a esto, en lugar de estar, llamando a la centralita, llamando por WhatsApp, estando ahí en cola para atención, que a veces podemos tardar en contestar, y casi que se me va, hablando de la centralita, hablando del WhatsApp, centralita, 985-089-901, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, hasta las 8 de la tarde, ojo, que tu visita puede ser de domingo a domingo, ya lo sabes, trabajamos, incluso en los festivos, enseñando, desde luego, cosas administrativas no, pero enseñando sí, pero, concertar la visita es de domingo a domingo, ¿de acuerdo? Y si a lo mejor es mandar un mensaje, preguntar algo, WhatsApp Business, 684-644-598, es llamar, preguntar, mandar tu mensaje, en fin, salir de dudas, y para eso estamos, ese es nuestro trabajo, nuestro trabajo está, en la venta, iba a ser esto, salió mal, ¿ves? Pero nuestro trabajo está, en la venta de los activos, de los activos inmobiliarios, del ladrillo, no está en el YouTube, como digo yo, si fuera para ser, influencia de YouTube, Vani, yo creo que, para este año, la operación bikini ha fallado ya, pero bueno, por lo menos me vale, para poner una camiseta, bastante grande, para que tú no se te olvide, para que a ti, no se te olvide el nombre de nuestro canal, Real Talks Spain, que es el canal que ahora mismo, muchos países, están teniendo la oportunidad, de ver también, asistir y guardar ahí, en sus favoritos, para seguir acompañándonos, además, de suscribirse, así que mira, buena oportunidad, buen producto, producto bancario, una competencia brutal, entre las inmobiliarias, para vender esto, no exclusividad con nadie, todos tenemos para el mismo precio, y tenemos que tener el cliente, nosotros si tenemos muchos, entonces sabemos que eso va a volar, así que no pierdas más tiempo, llámonos ahora mismo.